Buenas noches, buenos días, o buenas tardes, según se es el caso de la Guillermo Fariña, coordinador general del Fuente de la Aries Unidas. Ayer, 1 de julio de este año 2022, cerca de las 6 y 20, 6 y 15 de la tarde, recibimos una llamada telefónica a nuestro móvil de la ex dama de blanco y opositor independiente, Dayamib y a Vicencio Hernández, quien nos dice que habían asesinado al hijo de Matoco, un vecino nuestro de aquí, del barrio del condado, y que habían baleado en el piso a otro menor. Bueno, nosotros lo que atinamos fue a ponernos enseguida ropa para salir a la calle, que estábamos en pijama. A pesar del E15 que tenemos en nuestro tobillo derecho, nos dirigimos. Eso, ella me está diciendo que la golpiza y la balacera ocurrió en la calle, el misionero, esquina Rodolfo Valdera, en la capitería de Cedro. Eso, más o menos, está a unos 150 kilómetros de la calle. No sabemos si es porque ya los integrantes de la seguridad del Estado sabían la situación que se había hablado, porque la gente estaba estando ahí, o porque fue por teléfono abierto. La llamada que nos hizo la hermana María María Vicencia Hernández. Pero, lo cierto es que nosotros aquí, a unos 200 metros, tenemos un puesto de mando en los sótanos de la audiencia, en la provincia hay un puesto de mando permanente, contra todas las actividades que hace el Fondo Totalitario Unido. Y cuando salimos aquí a la calle Alemán y vamos a doblar en la esquina de misioneros, ya veíamos a unos 90 metros, diríamos que 100 metros, la aglomeración de personas que estaban protestando. Fue muy interceptado por una moto Suzuki, por el mayor Ernesto Jiménez Aparicio, de la unidad provincial de enfrentamiento a la actividad subversión en Emilia, quien nos dijo que estábamos detenidos. Que a donde íbamos le dije a ver qué fue lo que pasó con un amigo mío, que se crió conmigo desde que éramos niños. No, 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 la orden que hay no es no dejar de ir. Al momento llega el autopatrullero 206, y se baja con rapidez y comienzan a cruzarme. Me plantean que me apure. Las personas que estaban allá se percatan de que estoy siendo detenido y comienzan a dirigirse hacia acá. Ellos estaban un poco apurados, porque realmente los ánimos estaban bien caldeados. Estamos hablando de una muerte de una persona muy joven, de una persona menor de edad. Y otro que estaba muy grave, que no sabemos si ha fallecido o no. Y bueno, somos montados en el asiento trasero, y nos sacan del lugar, nos trasladan hacia la aldea provincial de Administraciones Criminales y Operaciones, un pico en el kilómetro 1,5 de la carretera de la planta mecánica. Eso queda a la salida, a la periferia de la ciudad, a la salida por la central banda Esperanza, como yendo para La Habana por la central. Y ahí nos llevaron para lo más habitual, para el cubículo número 7, que indifícilmente es el que está preparado con todos los mayores técnicos para eso. Ahí nos quitan este estuche con el reloj de mirar de cerca. El mayor, el Néstor Jiménez, apareció, y deja a un oficial de ahí, del ubico, y él se va. Yo estuve ahí hasta cerca de la 1 y 10, ante Meridiano, ya en la madrugada, fue el que se aparece, el mayor Daniel González Rojas, jefe de la unidad de enfrentamiento de la actividad subvención en Villa Clara, el también mayor, Arturo Montenero Sotero, segundo jefe de su unidad, enfrentamiento de la actividad subvención en Villa Clara, y bueno, ya referido, Ernesto Jiménez Aparicio. Y me dicen que me van a restituir a mi casa, pero que no me van a permitir salir hasta que el alto mando en La Habana determine cuándo me puedo salir, porque todavía se están haciendo restricciones, criminalísticas, o tienen un grupo especial de La Habana, a ver lo que ocurrió. Y bueno, a la 1 y 10, 1 y cuarto, 1 y 15 minutos, de día 2 nos dejan ahí en casa de mi madre, que es frente a mi casa, y nos dicen que mira, nosotros tenemos las dos esquinas tomadas, o sea, en la calle Misioneros hay cuatro suboficiales de las tropas especiales de prevención, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Gobernadores Rojas, la Fuerza de la Fuerza de la Policía Militar, y en la calle Hospital, que es el otro lugar donde se puede ir para cruzar el río Béligo, que es lo que separa a este barrio, la Chiruza, del condado, también hay otros cuatro suboficiales, Gobernadores Rojas, ellos dicen que hasta que no es la orden no me van a dejar salir de aquí, yo, hay informaciones que he ido viendo por las redes sociales, pero no tengo todavía un elemento total de todo lo que pasó, o sea, que se formó un atercado en una cola, los policías dispararon al aire, dispararon en el suelo a alguien, que es el nombre Zidane Batista, es uno de los hacinados, y bueno, nos encontramos aquí, en este momento yo me encuentro retenido, tengo reclusión domiciliaria, no vamos a aceptar bajar un concepto que nos encierren aquí, porque creemos que nuestro deber social es darle apoyo a la ciudadanía cubana, y más, si son vecinos de nosotros, y más, si son personas que nosotros conocemos desde que somos niños, ahora, no vamos a salir ahora por la noche, porque realmente no hay ningún tipo de alumbrado público, todo el alumbrado público por la cuestión energética está apagado, y se puede prestar para hacer cualquier jugarreta sucio, pero en cuanto ya sea de día, vamos a ir, si tenemos que ir de nuevo arrestados, vamos a ir arrestados, porque nosotros tenemos que dar como opositores solidaridad a esos que fueron asesinados, que fueron heridos, que fueron golpeados, que fueron amenazados por esa policía que no tiene nada de profesional y sí tiene mucho de asesino. Es lo que le podemos decir en esta situación tan tan grave para la oída humana que ocurrió ayer, primero de julio, en el barrio o el condado de la capital provincial de la provincia de Vieja. Como siempre le digo, aunque estamos de luto o que se han dispersado las personas que hay alguna gente que están en medicina legal, otros que están en función de terapia intensiva, otros que están en sala, otros que están en el lugar donde ocurrió los hechos porque todavía están haciendo levantamiento de realmente lo que ocurrió, viendo las balas, el trazo y demás. Entonces, creemos que ahora no es el momento de salir, pero en cuanto sea de día, vamos a salir y vamos a enfrentar a la represiva porque, como mismo, hoy fueron esos dos muchachos los que fueron baleados de manera impune por la represiva, en este caso la Policía Nacional Revolucionaria, mañana puede ser cualquier cubano porque no estamos en un Estado de Derecho. Yo estoy seguro que los que salgan heridos de esto van a ser acusados por el delito de atentado. Estamos seguros de que los policías van a ser trasladados de manera impune hacia otras provincias y no va a haber mayores consecuencias con ellos porque si sancionan a los policías entonces los policías comienzan a pedir baja. Es un chantaje que le tienen a la gente y por eso es la impunidad de los policías a quien. Como siempre digo que Dios bendiga a Cuba con la democracia y que Dios bendiga al mundo. Muchas gracias. En otra ocasión volveremos a hablar. Gracias.